A través de un desarrollo conjunto, la marca de llantas, Michelin, y la compañía fabricante de piezas para neumáticos, Maxion, presentaron un prototipo de rines que destacan por adaptarse a distintas superficies para evitar daños en los mismos. Este juego de rines flexibles está compuesto de hule y gomas de alta resistencia que, además de absorber los golpes, mejora la sensación de manejo con un andar más suave. Esta misma tecnología evita que el rin se raye o quiebre por las irregularidades del pavimento como normalmente sucede con rines de aluminio o de aleación. De acuerdo a un comunicado emitido por ambas compañías, este juego de rines protege no solo a esta pieza, sino a las llantas mismas, pues en una serie de pruebas en pista se demostró que al cruzar un bache a velocidades cercanas a los 30 km por hora, Los autos con rines de aluminio le causaban un daño severo a los neumáticos, sin embargo, aquellos autos con los rines de hule no presentaban ningún tipo de desgaste a las llantas. De acuerdo a información proporcionada por Michelin y Maxion, este tipo de rines podrá ser instalado a cualquier clase de llantas por encima de las 19 pulgadas de diámetro, y su comercialización iniciará a mediados del año en curso. ¡Gracias!